¿Qué es el sector porcino? El sector porcino, que no dista mucho del resto de los sectores vinculados a la producción agropecuaria, está atravesando una situación, y sin dramatizar, una situación les diría casi de estado terminal. El sector porcino es un sector que ha crecido muchísimo en los últimos 15 años, que genera mucha mano de obra, que principalmente genera algo que nos falta a los argentinos, o que nos falta a la Argentina, que es valor agregado, transforma un commodity como puede ser el maíz, la materia prima lo transforma en carne, y eso me parece que es muy importante para el crecimiento de nuestro país. Lamentablemente, como les dije recién, está pasando una crisis muy, muy grave. Lo que estamos viendo es que muchos criaderos, principalmente pequeños, que vienen cerrando sus puertas, que en los últimos dos años han cerrado sus puertas, muchos criaderos no tan pequeños, diríamos más, medianos de 200, 300 madres, que también están empezando a cerrar su puerta, como consecuencia de, y esto hay que decirlo, como consecuencia de las malas políticas económicas del gobierno nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy el sector tiene un precio de venta de kilos de carne en pie, prácticamente congelado de hace un año, y los costos aumentaron de manera dramática, principalmente el costo del alimento. Nosotros vemos, hablando con los productores, que prácticamente lo que pagaban de maíz o lo que pagaban de soja, hace cuatro meses hoy están pagando el doble. Y no solo lo que tiene que ver con el costo del alimento, que es el principal costo que tienen los productores de cerdo, sino también el costo vinculado a los servicios, que es una discusión que hoy está en boca de todos, y que estamos tratando de dar también a la Cámara de Diputados, que tiene que ver principalmente con el costo de la energía eléctrica y con el costo del gas. Y si a esto le agregamos que el gobierno nacional ha decidido hacer una apertura indiscriminada de importaciones, bueno, la situación es esta que les dije recién.